Hola, muy muy buenas, soy MrDaro y estamos de nuevo en Project High Rise En este fantástico rascacielos es un día de lluvia, un día tranquilo Que todo es mucho más calmado, de lluvia Aquí tenemos nuestra zona de pizzería, de comida, que como podéis ver se están haciendo de oro Yo no sé de qué se quejan, hay muchísima gente en la zona, pero muchísima Vamos a abrir aquí una tienda en cuanto podamos Una tienda de ropa, vamos a abrir una tienda de ropa Vamos a poner este, perfecto Y lo que vamos a hacer, vamos a ampliar esto Así podemos hacer que haya un ascensor para esta zona Vale, vamos a hacer así también, venga, todo lo ampliamos ya puesto, lo ampliamos todo Ascensor, ascensor, ascensor y ascensor Así lo tenemos hecho Muy bien, ya tenemos esta zona de ropa, mirad que chulada ¿Se ha ido alguien? ¿Se ha ido alguien? Pero bueno, no pasa nada, que lo haremos Se han ido los de esta zona Aquí estoy teniendo unos problemas porque me piden, a ver qué quiere Prestigio, necesita más prestigio, ¿por qué ha pasado con el prestigio? Tenemos antes cinco Vamos a ver, vamos a hacer algunas mejoras Una oficina de construcción, vamos a hacerlo Esto, transporte público, usa Una estación de metro aumentará Distancialmente el número de visitantes Vamos a aplicarlo Obras de arte, también lo desbloqueamos Madre mía, si hay tiempo que esto lo abriamos Vale, transporte público Venga, vamos a hacer la estación de metro Que también la necesitamos La podríamos hacer mejor A ver ¿Por dónde la podríamos hacer? Vamos a hacerla por aquí Que vaya en la parte así un poco más Sea un poco más realista, ¿no? Porque si lo ponemos aquí será muy A ver, podríamos hacerlo En este ascensor Me gustaría hacerla en medio justamente A ver, por ejemplo, así Así un poco más hacia abajo Que parezca más realista En la planta Menos diez, por ejemplo Así, venga Así es mucho más realista O lo que podemos hacer Es que vengan con este ascensor Así les obligamos a dar toda la vuelta Bueno, no vamos a ser tan crueles Así compran más Pero no lo haremos Así no hace falta hacer eso Vamos a hacer aquí todo esto Las ascensores Tienen faena para rato Los pobres ahora Vamos a demoler todo esto Porque escaleras No las vamos a poner de momento Con el ascensor ya tendremos suficiente Y en cuanto podamos Haremos aquí la estación de metro Que no creo que nos deje No nos deja de momento Lo haremos aquí en medio Así que nos va a ir muy bien La estación de metro Ya que nos va a traer muchísima gente Incluso los días de lluvia Vale, tenemos bastantes beneficios Poco a poco Servicio de mensajería Operativo De momento todo está bien Nadie lo pide Vale Estos que necesitan fontanero Está operativo No lo tienes Pero nadie lo pide Nadie lo pide Perfecto De momento esto está bien Quiero centrarme un poco más Porque vamos a ser un poco Vale, satisfacción Ha aumentado bastante Están bastante más contentos Que antes Así que me alegro bastante A ver la satisfacción Un prestigio le va a traer Inquilinos de alto nivel Y te abren muchas Vale, vamos a ver Quiero subir un poco el nivel Es de acero Infraestructura Corrupción Y en promocionar Tu edificio En el siguiente Las tiendas Tal No quiero que peleen De momento Bueno, pero ya está bien Como todos los recrecieros Modernos Es mucho más barato Acepto un contrato Extra El peso electoral Los residentes Para convencer El tratamiento Que te deje Aceptar No contrato Vamos a poner esto Por ejemplo Un contrato Más de lo habitual Vale, vamos a poner Contratos Esto lo podemos hacer Seguro Muy rentable 10.000 Lo conseguimos Perfecto La oficina Quiere garantizar La diversificación De la base De los impuestos Y no depender Excesivamente De ningún sector Tanto si triunfa Como si Se vuelve vulnerable En caso de fracasar Para tal fin Le gustaría crearse Un grupo de Diversos De 16 pequeñas oficinas Bueno, vamos a intentarlo 81% completado ¿Qué nos dice? Estos oficinistas Proporcionan Muchos beneficios A la ciudad Comen en restaurantes Compren en las tiendas Y gastan dinero En la ciudad La oficina De amplificación Te ayuda Para atraer Más oficinas 100 oficinas Venga 100, eh Aquí Como si nada Como lo hiciste Muy bien Para alojar A tanta gente En tu edificio La oficina Quiere que metas A más gente Aún Te darán un pequeño adelanto Más Para que empieces Y luego Te recompensarán Tu buen Trabajo Cuando alcances La población De 250 Bueno, poco a poco Vale, vamos a quitar esto Vale, vamos a ver Vamos a quitar esto De momento A ver Porque si le damos A más Ah, vale Vale, vale Madre mía Como estoy Madre mía No me he dado cuenta De esto Esto es lamentable Posibles residentes He pensado que estos Serían de niveles superiores Los residentes Los residentes De los pisos Son fundamentales Para los planes De la ciudad El departamento De vivienda De esta ciudad Quiere que les ayude A traer 50 residentes nuevos Eh, bueno Pisos pijos Un poco de variedad Evidentemente la ciudad Ha realizado Una encuesta De trabajadores Y el motivo principal De la queja De falta de variedad De restaurantes Puedes ayudar a hacerlo En un local Donde sirvan desayunos Otros sirvan comida Este que lo conseguimos Ya, sí Comida más que rápida Eh, los pequeños Puestos de comida Está bien Para la gente Diario Pero atraen A visitantes De otras partes De la ciudad Eh, la oficina Quiere que venga Más gente De esta zona Gastarse el dinero Aquí, ayudándoles Abriendo diversos Restaurantes medianos De diferente tipo Este lo hemos conseguido Perfecto Madre mía Ahora aquí sobraos Desierto de tiendas La zona que rodea Tu edificio Es un pequeño Desierto de tiendas No hay ninguna Mucha actividad Eh Y la ciudad Cree Que la vecina Andrés Ha listo Para ver Más desarrollo Para comprobar Si es cierto Quiere que construyas Cuatro tiendas pequeñas Este lo tenemos sobrado Galería En un viaje reciente Madre mía Fuera de la ciudad Un miembro del comité De planificaciones Asistió a una reunión En un edificio Con un centro comercial Encantador En su interior Ahora quiero Una igual en su ciudad Puedes ayudar Añadiendo tres tiendas Medianas Y creando una galería De tiendas Para él A ver Creo que este lo tenemos No lo tenemos Pero bueno Lo conseguiremos En nada Esto Tenemos aquí ya Vale Yo creo que ya Vamos bien Hemos conseguido Hemos puesto muchas cosas Hemos conseguido muchísimo dinero A ver Que nos da aquí Muestra Un informe Ingresos Vamos sobrados Es que vamos sobrados A ver Resumen de presupuesto Ingresos de alquileres diarios Impresionante Gastos Bien Desglose de presupuesto Alquiler de oficinas Es lo que nos da más Aquí hay restaurantes Tiendas Pisos Servicios Lo que nos hace costar Vale Listado de inquilinos Planta del inquilino Vale Mensajería Tal La edad Número de días Que han sido Que han sido Tus inquilinos Vale Entiendo El resumen de inquilinos Vale Infraestructura Informe de servicios Esto me encanta Ah pues estoy en directo Hay un vídeo Y no se puede hacer de mirar tan tranquilo Pero yo me lo dedicaría a mirar personalmente Minuciosamente Poco a poco Fitness Vale Arte y estética Informe de visitante Oficinas Tiendas Vale Prestigio Menos 3,8 Por desalojos O inquilinos Que se mudan Esto lo tenemos que arreglar Opinión de la población La comida está muy buena No puedo ir A No puedo ir A donde tengo que ir 72 Es que lo dicen Igualmente Tenemos que hacer más ascensores Más Mejoras Necesito mi dosis de café Para funcionar Por las mañanas He disfrutado De una gran cena Es hora de desayunar Este lugar está muy sucio No hay locales para cenar En este edificio Las cosas están muy mal aquí Tampoco eso Bueno Lo más importante Que no me guste Es este No puedo ir A donde tengo que ir Vamos a tener que hacer mejoras A ver Es que ya tenemos muchos ascensores Mira Tenemos todos estos Tenemos todos estos Todos estos ¿Dónde quieres que los ponga? Vamos a hacer más por aquí Vamos a hacer algunos más por aquí A ver si de esta forma consigo que no se quejen A ver ascensores Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Yo creo que con esto ya Ya tendremos suficiente Podemos poner arte también Ya Se nos están desbloqueando Muchísimas opciones Personal Construye esta oficina más grande Para aumentar tu personal de construcción Vamos a ponerlo Sin duda Vamos a ponerla aquí Que cabe perfecto Cabe un trabajador extra Costo de construcción gratis Vale Cuesta dinero Pero no pasa nada Aquí pueden poner otra No, no cabe Lástima Ah, ya está construida Pues ya no nos dejan más Vale Tenemos tres trabajadores Ahora Esto nos va a ir muy bien Porque les dará soporte Los que tenemos Que pobres van a tope Almacén Tránsito Aquí ya tenemos Pero no nos deja De momento Vamos a ponerlo aquí Pero de momento Mirad cuánta gente Es que para que se quejen Es impresionante La de gente que llega A nuestros rascacielos Esto Como vamos Estética De momento Vamos a dejarlo así A ver Como van Esto Que le pasa Este que te pasa a ti No podemos tirar la basura Vale, vale Perdón Ahora lo arreglamos Servicios de limpieza Vale, vale A ver Un momento Un momento Vamos a bajarte Esto Para que no te enfades tanto Así Vamos a bajarlo así A cero Tampoco te pases ¿No? Así a 300 Vale Y lo que vamos a hacer Vamos a ponerle Los cubos de la basura Antes de que se enfade No podemos permitirnos Más desalojos Porque es que no No puede ser esto Vamos a adelantarnos Vamos a poner estos de aquí Y a ver Necesitamos servicios de limpieza Vale No podemos tirar la basura Vale, esto lo mejoraremos Estamos en ello Servicios de limpieza Vale, vamos a poner servicios de limpieza Pero es que no nos cabían antes Servicios de limpieza Esto no Aquí están Servicios de limpieza Aquí Aquí, ah pues perfecto Aquí nos cabe perfectamente Vale Vale, vale, vale Ya lo tenemos Ya ha llegado nuestro nuevo Trabajador Nuestro nuevo constructor O constructora Así que Nos va a ir muy bien Quiero ampliar esto un poco Así puedo poner otro ascensor En esta zona Y así De esta forma Repartimos un poco El tráfico de los ascensores Que van muy saturados A ver cuando los podré mejorar Necesitas una mejora De ascensores exclusivos Un ascensor mejorado Que no tiene Por qué partir De la planta baja Entiendo Bueno, los ascensores Estos van a toda pastilla Aunque no partan De la planta baja Van a toda pastilla No tardan casi nada En llegar Y a ver qué está pasando Ahí no tenemos beneficios Tenemos muy pocos clientes Demasiada competencia A ver ¿Esto qué puedo hacer con esto? Si lo veo aquí No Por lo que veo Aquí modificar al alquiler No Odio Los odios que están Poniendo las paredes ¿Cómo lo hago? Para limpiarlas Vale Podemos ir a mantenimiento Y que lo renueven todo Partes de vídeo Que estén desgastadas Vale Vamos a ver personal Mantenimiento No Es claridades mecánicas Esto en un futuro Tendremos Almacenes Nada Esto de momento No veo que sea A ver ¿Qué hacen esto? ¿Se permite renovaciones? ¿Te permite tener A tres trabajadores? ¿Se permite? Vale Esto de momento No se puede Bueno Pues de momento Así vamos Vale A ver si termina en esto Y podemos hacer el metro Que ya tengo ganas De construir una estación De metro Aquí en este piso Pero los trabajadores Los pobres van a tope No dan abasto Lo que podremos hacer Sería un poco Eliminar esto Así vamos a hacer Así vamos a quitar este piso De momento Así tienen menos faena Así me arreglan Primeramente El metro Haremos así Ole Así iremos Muchísimo más rápido Vamos Y cuando precisemos De estas plantas Ya las pondremos Hay ascensor Para nada Pero bueno Más que nada Postureo Vamos Para que sea más Subterráneo Así Así Venga Venga Beneficio impresionante 36.000 de beneficio A ver Nos piden También A ver Satisfacción Antes de nada Satisfacción Estos están ahí 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 A estos Que les pasa Tirar la basura No pueden tirar la basura A ver La basura Uy Esto que es La basura Aquí no Va un poco mal La basura A ver Vamos a poner basuras 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 Aquí tenemos esto De basuras Que está bien Reciclaje Almacenado 15% A ver Vamos a quitar esto Esto no Aquí tenemos este Y luego también Teníamos el otro Que está aquí Basura acumulada 0% Vale Vamos a poner más Cubos de basura Por aquí A ver Cubos de la basura Mmm ¿Dónde puedo ponerlos? A ver ¿Dónde están? Aquí Basura Vamos a poner Una aquí Porque esto Ah vale Estos son grandes No Estos Cuartos Cubos de basura Se vacían En este cuarto Vale 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 Esto no es Esto no es Es esto Este no sé Por qué lo he puesto ahí Que no se ve para nada Esto lo vamos a poner aquí Podremos poner aquí Uno de reciclaje Para si aprovechamos el espacio Y así Evitamos que se llenen Tanto los cubos De la basura Vamos a poner este Que no lo necesitamos Para nada Es que no No Tú fuera Este fuera Que nos va a quedar gasto Están muy llenos Cantidad de basura Acumula Un 53% Necesitaremos poner otro cubo de basura Por esta parte Vamos a hacerlo así También Y así 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 De esta forma Nos aseguramos De que no haya ningún tipo De problema Vamos a hacer así También Venga Y así lo tenemos Ya todo preparado Para un futuro cercano En que precisemos De más Más Tengan más basura Porque ahora más restaurantes Más tipo de tiendas Y bueno Así de esta forma Equilibramos un poco A ver si se pone a hacer Esta planta Y vamos a ello Ascensores de momento Vamos bastante bien Yo creo que no Venga Mirad cuánta gente que llega Cuando haya metro Aquí esto será la Vamos Vamos a poner este Por ejemplo No me lo he leído Pero bueno Vamos a ver si sobrados A ver que podemos hacer Estudios de arte Desbloqueo una ubicación Para estudios de arte Pequeños Que producen un poco de interés Decorar interiores Bueno Vamos a mirar esta Límites de altura Actualmente el código urbanista Permite 40 Presiona Alentamiento Para que suban a 50 Un obrero extra Hay un constructor más Oficina Vale esto lo necesitamos Esto Esto Un constructor extra Hay un constructor más A tu oficina grande De la constructora Perfecto Esto lo necesitamos Urgentemente A ver si nos Se ha añadido A ver Si ya se ha añadido Necesitamos más trabajadores No se puede Alcanzar El destino Vale No es que no quiero Que hagáis nada No entiendo Por qué hacen esto Por qué picar aquí No entiendo Están poniendo el ascensor ahora No entiendo Muy bien Porque les he dicho Que no Que hagan el ascensor Y punto Hacen el ascensor Y punto Ya está Bueno Es lo que me refería Esto no nos va a ir muy bien Porque hace bajar el punto Venga Residentes de pisos 12 de 50 12 de 50 Tenemos 5 trabajadores Aquí la cosa Ya va Ya va Bastante bien A ver si dan un poco de prisa Y empiezan a picar Por estas zonas Y así ya podremos A ver Venga 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 Vámonos Y ahora empezarán Ya en nada Venga Ya están Ya están trabajando En ello Están trabajando En la nueva zona De metro A ver Vamos a Estos van a ir a toda pastilla Así que lo que vamos a hacer Es ir a tránsito Aquí vamos a ponerlo Aquí en medio Aquí tenemos 4 huecos Y 5 huecos En cada lado Podemos poner algún restaurante Sí para aprovechar el tirón O una tienda Esta por ejemplo Una tienda pequeña A ver Esto no 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 Esto no A ver Por ejemplo Una tienda grande O A ver A ver Dos pequeñitos Aquí Uno esto Y otro aquí A ver si esto nos lo permite Creo que no cabe Porque es mucho más grande La estación de tren Sí Y daremos Vamos a quitar esto Lo demolemos Fuera Y pondremos aquí La estación A ver Estación Estación ¿Dónde está? Aquí Almacén Tránsito Aquí la pondremos Aquí Perfecto Y a ver En restaurante No cabe Muy grande En restaurante pequeño Tampoco Una tienda pequeña Hay restaurante Restaurante pequeño Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ahora Aquí la ponemos Perfecto Ya tenemos el metro abierto Vamos a poner una cafetería En cañería Vamos a dejarlo así De momento Porque también necesitará electricidad Esto Sí que nos va a crear problemas Esto Vamos a hacer así A ver A ver Porque claro Esto necesitará electricidad Y tenemos que hacerles pasar electricidad Vamos a tener que hacer así Para poder hacerles pasar electricidad No podemos hacer que lo hicieran todo ya puestos ya Que voy a hacer todo el metro también ya Porque tarde o temprano Esto lo tenemos que hacer Así que bueno Una vez hecho el metro Que era lo importante Por lo que veo No precisa de internet No caes de internet No precisa de electricidad El metro Por lo que veo No Van sobraos Aquí no necesitamos electricidad Nosotros vamos a ver así Con energía No sé No sé con qué energía necesitan Pero bueno Como podéis ver Tenemos la estación de metro abierta Por fin Así que bueno Vamos a terminar este capítulo Que se ha alargado un poco más De lo normal Y bueno Nos vemos en un próximo capítulo Adiós ¡Gracias!